Defensores de derechos humanos exigieron justicia para la joven estudiante que ayer fue brutalmente golpeada por su novio cuando trató de romper la relación, y urgieron a las autoridades y a la sociedad civil a emprender acciones claras, y contundentes para frenar la violencia de género que sufren las mujeres en Yucatán. Aunque el gobierno estatal ha presumido a la entidad como el estado más seguro, la violencia contra las personas del sexo femenino niñas y adultas no ha podido ser contenida. Incluso el problema marcó el sexenio del ex gobernador Rolando Zapata Bello, quien semanas antes de concluir su mandato esquivó la declaratoria de alerta de género en la entidad, comprometiéndose a emprender acciones para erradicarlo. El caso de la veinteañera, identificada como Andrea C.M., incendió las redes sociales cuando, aparentemente con su autorización, la panista Cecilia Patrón Laviada hizo públicas las fotografías que muestran las severas lesiones que presenta en la cara y todo el cuerpo. La víctima tuvo que ser hospitalizada. Los uniformados encontraron a la muchacha amarrada con cables, y tuvieron que pedir refuerzos para poder detener al agresor, que también los golpeó al resistirse al arresto. El victimario fue presentando esta tarde en un juzgado de control en audiencia de imputación. En las redes sociales, cientos de internautas exigieron castigo para el feminicida en potencia. Ante la presión social, la directora del Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado, IPM, María Herrera Páramo, dio a conocer que la víctima, y sus familiares ya reciben todo el apoyo jurídico, psicológico y de seguridad pública. De igual manera sostuvo que, desde el reporte del caso a las autoridades estatales, se activó el protocolo interno para actuar ante este tipo de abusos. Desde el primer momento la Secretaría General de Gobierno estuvo en contacto con los familiares, y la oportuna intervención de los agentes de la SSP evitó consecuencias aún más lamentables, subrayó. En conferencia de prensa conjunta, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODEI, y organizaciones civiles pidieron a las autoridades investigar el caso y castigar al agresor, además de realizar acciones que eviten la repetición de los hechos. Estuvieron presentes el secretario ejecutivo y encargado de la presidencia de la CODEI, Miguel Óscar Sabido Santana, los consejeros consultivos Yuli Chapurza Ouli Mauricio Estrada Pérez, la integrante de ONU Mujeres en México, Milagros Herrero Buchanan, la presidenta de Fundación Mujer, Miriam Jure Fejín, y las activistas Karina Pérez Ramos, Marcela Chanchan y Elsa Lara Salazar. Sabido Santana expresó que el grado de violencia con el que fue lastimada la joven es lamentable y condenable, por lo que demandó a las autoridades actúen de manera diligente, imparcial y adecuada para que los resultados estén, apegados a la realidad de los hechos, la legalidad y seguridad jurídica, y pidió que se emitan medidas de protección tanto para la víctima como para sus familiares, como los marca la norma internacional, nacional y local. En su oportunidad, Herrero Buchanan, quien también es integrante del Instituto Nacional de las Mujeres, soltó, Hoy todo Yucatán está de luto, y el dolor de Andrea lo sienten todas las mujeres, porque si golpean a una, golpean a todas. Resaltó que estos hechos se pueden evitar si las autoridades tomaran acciones concretas para frenar la violencia contra las mujeres, que está en escalada y cada vez es más cruda, dolorosa y salvaje, como el caso que motivó la conferencia de prensa. Asimismo, advirtió que mientras en otros estados la violencia está en las calles, en Yucatán el fenómeno se da en las relaciones afectivas y el interior de los hogares.